Genoveva Mayaseila es comerciante de productos de higiene personal. Menciona que desde que entraron en vigencia las medidas arancelarias para productos importados, no ha existido un incremento de precios en los artículos que ella vende. Shampoo, aceites, talcos, colonias y muchas cosas. En realidad todo está normal. Lo mismo ocurre en la tienda de Susana Ruiz, quien aún tiene en stock productos obtenidos antes de la medida. Los precios se mantienen, no hemos subido nada, nada. Según los comerciantes y la misma ciudadanía, en los productos de aseo personal no ha habido ninguna variación de precios en lo que refiere a las medidas arancelarias. Diego Pailacho dice que económicamente no se ha visto afectado y compró pañeles desechables para su bebé de seis meses a un mismo precio. Lo que son cositas para el baño, ese tipo de cosas, pero igual todo bien. Todo se mantiene igual. En la puesta en vigencia de las salvaguardias que durarán 15 meses, varios artículos quedaron aceptados por el gobierno ecuatoriano, entre ellos materias primas y bienes de capital, artículos de higiene personal y uso del hogar, medicinas y equipo médico, repuesto de vehículos, combustibles y lubricantes, así como las importaciones por correo rápido o currir y menaje de casa. Así vea de su ofrece esta televisión.